Aunque parezca increíble lo que están escuchando, este tema fue un hito mundial. Era 1966, la época en que ya reinaban los Beatles, pero en España surgían los Bravo. Y joder, aunque eran españoles, se lanzaron con este tema y un disco entero cantado en inglés. Entonces, Black is Black fue el primer éxito, el primer hit internacional de España con la voz del gran Mike Kogel. Mike Kogel fue un alemán loco que cayó en la península ibérica a mediados de los años 60 y se fusionó con un grupo de músicos que provenían de Cataluña, de Madrid, de Sevilla y de Palmas de Mallorca, donde veraneaba el alemán. El tema Black is Black, negro es negro, literalmente traducido, habla de la pena de un muchacho pero una chica que se ha marchado y a la que espera vuelva a sus brazos, e incluso sabiendo que si lo hace, volverá a irse. Escogimos este tema, Black is Black, porque nos introduce a un negro inicio de año. ¿Para quién? Para el país, para el gobierno, para el bolsillo de todos nosotros. En el resumen general, por ejemplo, podemos decir que el gobierno comenzó esta primera semana del año 2023 explicando los indultos presidenciales, con renuncias en la moneda, acusaciones constitucionales de por medio y siendo también el peor momento para el gobierno en las encuestas. No solo la CEP, la llamada madre de todas las encuestas, sino también estuvo la CADEM que hizo lo suyo para pegarle prácticamente en el suelo a la cadena de errores del gobierno. También hubo renuncias en Aysén, a nivel local, a nivel regional. Parlamentarios pidieron tirón de orejas para las autoridades regionales y hasta Pailita llegó acá, este cantante urbano que vino a llenar el gimnasio regional en Coyhaique. Claro que se le cayeron las pistas, como se le han caído también un poco la música a todo el gobierno. Bueno, arrancamos con algunas cifras en este análisis de podcast semanal. El año 2022 cerró en Chile con casi un 13% de inflación acumulada, 12,8% para ser exactos y claro, a nivel mundial va a ser recordado el 2022 como el año de la gran inflación. Aunque en Latinoamérica Chile lleva la delantera con este 12,8% de IPC, seguido de Colombia con un 12,2%, México un 8,4%, Perú 8,3%, el Brasil que dejó a Bolsonaro con un 6,5% y Bolivia con un respetable IPC de 2,9% solamente. En fin, Panamá es la nación que tiene una más baja inflación en el año 2022 que registró un 1,7%. Claro que aquí no se incluyen los países que tienen lo que se denomina una inflación crónica. Por ejemplo, Cuba que tiene un 34% de inflación. Argentina, aquí al ladito, un 87% de IPC en el 2022. Y Venezuela, un 146% de inflación. ¿Quién puede vivir con esos precios? Clave Domingo. Clave Domingo. Bueno, lo que sí se espera es que en este 2023 la inflación pueda ir disminuyendo. Lo que no disminuyó, sí, en 2022 fue la venta de vehículos. ¿Viste cómo se compró el año pasado? Fue histórico. En Chile se vendieron más de 426.000 vehículos durante todo el año. Según esto, las estadísticas de la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Ellos dicen que no hay registro de tal venta en la historia de nuestro país. En definitiva, entre enero y diciembre del año pasado se matricularon 426.777 nuevas unidades. Lo que se tradujo en un crecimiento anual respecto del 2021 de un 2,7%. Solo en diciembre, el último mes del año pasado, se facturaron casi 34.000 ventas. El mejor año que le sigue al 2022 es el 2018, cuando hubo 417.000 vehículos vendidos en nuestro país. Lo que se vendió el año pasado, estos 426.000 vehículos, el 44% de estos fue del tipo vehículo familiar. Un 24% de pasajeros. Y bueno, prácticamente el 40% proviene de China. Eso en cuanto al origen de los mercados, donde estamos comprando los vehículos en nuestro país. 40% vienen del gran gigante asiático. Un 11%, digo, viene de Brasil. Y me impresionó que casi un 8% lo estamos comprando a India. Y ya luego viene Corea del Sur, Japón, México y Francia, que tiene un rango sobre el 5% cada uno. Y claro, uno se pregunta qué pasa con Estados Unidos. Solo 2,35% viene del papi tío Sam USA en cuanto a los vehículos que adquirimos el año pasado. Asia, sin duda, lleva la delantera literalmente. Más bien, trae todos estos autos, camiones y buses que estamos adquiriendo en nuestro país. ¿Qué pasa con Aysén? Bueno, como región de Aysén, Patagonia, registramos el año pasado la venta de 1.607 vehículos comercializados entre livianos y medianos. Eso es en todo caso más que un aumento, un retroceso, porque estos 1.600 vehículos representan una caída de un 25% respecto de 2021. Y también, a nivel nacional, representamos muy poco, como siempre, en todos los ámbitos de las cifras. El total nacional, Aysén, participa con un magro 0,4% del mercado. Ahora, si quieres más detalles, están en el informe de la ANAC, en anac.cl. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo se explica este repunte récord de ventas en un año económico de casi pre-recesión? Con altos precios, seguridad pública compleja también en el ámbito social, y la gente pareciera que se está refugiando económicamente en el vehículo, y también en la seguridad, ahí estar dentro del auto, del automóvil, de pasajeros, aunque sabemos ahí tanta situación de portonazo. En definitiva, no se sabe todavía. Bueno, donde sí las cifras volvieron a caer fue en las encuestas. La primera caden del año reflejó el peor momento del gobierno del presidente Boric a 10 meses de asumir precisamente en el cargo. La caden dejó en un 70% ahora esta situación de rechazo. En perspectiva, hay que decir sí que este 70% de rechazo a Boric y al gobierno lo tuvieron también en enero del 2017 la presidenta Michelle Bachelet, claro que con un poquito más, un 75% de desaprobación. Y para qué hablar de Sebastián Piñera, que en enero de 2020, claro, post-estallido social, llegó al 84% de rechazo ciudadano, según esta misma encuesta, la caden. Pero estamos con Boric y la desaprobación ciudadana se agravó para el mandatario este 2023. Esto de la mano de los tres indultos que fueron cuestionados por la oposición y parece que también no gustaron nada en la opinión pública. Tampoco en los partidos políticos oficialistas, que pocos sabían de la nómina de los 13 indultados o beneficiados, ni las salidas comunicacionales de Boric, se conocieron mucho, que fueron muy erráticas, y con el paseo que tuvo de retos en la Corte Suprema, cosechando además dos renuncias, la de su ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la de su jefe de gabinete, en La Moneda, ambos de su propio partido y militancia, Convergencia Social. La razón, sí, que definió el presidente fue que hubo desproligidades cometidas en este tema de indultos. Ah, y con ello hay que sumar también las dos acusaciones constitucionales al gabinete que presentó Chile Vamos, la del ministro Giorgio Jackson, y la otra también de la ahora ex titular de Justicia que se dice va a presentarse en la semana que sigue. Hay una tercera incluso acusación constitucional que está en la mira presidencial, que aún se está evaluando por Chile Vamos. Así es que vamos a ver cómo comenzó esta serie de errores cuando el presidente partió diciendo que los indultados no eran delincuentes. Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que yo tenía. Bueno, sí tenían algunas penas aflictivas, como asaltos a bancos, hurtos, microtráfico, y esto varios años antes del estallido social, lo que se alejó del espíritu sin duda del presidente y su compromiso de campaña con lo que algunos llaman el octubrismo, con el estallido social y las personas que tenían problemas judiciales y penales tras lo que ocurrió en octubre del año 2019 en adelante. Luego Boric, en alocución en la moneda, erró también el número de la ley que citó para argumentar la facultad constitucional que tiene para indultar. Dijo que era la 19.050. Escuchemos, por favor. El indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes. En particular, la Constitución en su artículo 32, número 14, y la ley 19.050 que fija las normas generales para conceder indultos particulares. Estás escuchando Clave Domingo Claro, la ley es una ley de seguros que tiene que ver con los vehículos y los daños a terceros. Y es la 18.050 la que habla de la facultad constitucional de indulto. Entonces, ahora que hubo daño político sin duda en este tema de indultos, habrá que ver los efectos en el Frente Amplismo en los próximos días. ¿Qué pasa con los equipos asesores, los equipos comunicacionales, los equipos políticos, el respaldo del resto del oficialismo que se ha ido desmarcando como el PPD, el Partido Socialista con críticas abiertas a los errores del presidente y ya se está hablando a nivel de oposición de exigir un cambio de gabinete. Otra encuesta, la encuesta CEP de Estudios Políticos abrió también varios debates esta última semana. Digo, el Centro de Estudios Públicos, CEP, conocido por lo que se midió en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Se afirma en esta encuesta que delincuencia, salud y pensiones son los temas de mayor interés de la ciudadanía, agregando, sí que un 63% califica el escenario económico nacional como malo o muy malo. O sea, negro es negro, como nos decía el tema de los bravos. Pero especialmente la delincuencia, los asaltos y los robos alcanzan un 60% de preocupación de interés en la ciudadanía, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la misma encuesta en abril y mayo del año 2022 y un aumento de 18 puntos porcentuales desde agosto del año 2021. Información, música y análisis. Estás escuchando Clave Domingo Clave Domingo Bueno, y en lo regional esta semana renunció la Ceremi de Economía Rosa Machacán Navarrete sin mayores razones que las personales como se acostumbra decir en estos comunicados momento que aprovechó el diputado independiente de Aysén René Alinco para decir que poco conocía a la Ceremi de Economía Fomento y Turismo y que poco se había hecho en el sector prácticamente en materia de pesca dijo no se ha avanzado nada estamos frente a una temporada de turismo no hay una estrategia clara y aprovechó Alinco de enviar mensajes a la moneda sobre el momento político regional escuchemos lo que sí yo creo y se lo dije al ministro de obras públicas y de transporte en la reunión que tuvimos en el CORE en Coyhaique es que hay que tirar las orejas y hay que hacer cambios en el gobierno regional yo creo que el delegado regional lo estimo bastante es un muy buen doctor es un muy buen doctor de eso no tengo nada que decir pero hay que hacer cambios aquí en cuanto a la no sé en la diferencia serenía clave domingo empezamos donde otros terminan así nomás tirón de orejas pidió René Alinco para el delegado presidencial en Aysén y su gabinete habrá más cambios habrá que esperar en las próximas semanas o días en este verano 2023 lo cierto es que ya hubo a fines de 2022 renuncias de varios directores regionales entre ellos la cuestionada directora regional de CONAF Claudia Reyes Santelices también el designado director de vialidad Fernando Miranda que estuvo casi cinco meses en el cargo fue desvinculado y más recientemente se conoció también la salida del director de Cernatur del Servicio Nacional de Turismo Patricio Bastías quien por alta dirección pública había llegado al cargo en el anterior gobierno de Sebastián Piñera ¿Cómo seguirá la semana? Bueno llegará al país por ejemplo en los próximos días el parce Gustavo Petro presidente de Colombia ambos con Boric estuvieron juntos acompañando a Lula da Silva ahí en Brasil la semana pasada en el inicio de su nuevo gobierno tras la salida de el ultraderechista Jair Bolsonaro con ello podría distenderse la agenda política del país pero sin duda que va a seguir su carril todo el tema de la votación del fiscal nacional este lunes la tercera propuesta del gobierno tras dos fallos en el Senado y habrá que ver si se va a lograr hablar y valorar el nuevo paquete de beneficios que lanzó el gobierno y que anunció el presidente Boric el jueves pasado en Valdivia dirigido a los sectores más vulnerables en términos de lo que es la situación económica en crisis y en recesión para todo el mundo y especialmente para Chile el podcast semanal de la Patagonia clave domingo bien esto ha sido nuestro primer podcast semanal del 2023 con las noticias y puntos críticos del país y la región de Aysén donde ponemos en foco lo más relevante para que tu análisis de la semana comience donde otros terminan soy Claudio Díaz Peña y esto es Clave Domingo el podcast semanal de la Patagonia clave domingo